Donde están destrozando todo el tejido industrial, especialmente aquí en Cataluña. Sin freno los expedientes de regulación, sin freno las deslocalizaciones, sin freno los despidos, sin freno la avaricia de quienes se llaman emprendedores o se llaman inversores, de un lugar de alimentar su fortuna y clandestinos talleres de trabajo en el tercer mundo, donde la gente malvive para acabar volviendo de mala y trágica manera y entre estos sinvergüentas nos anuncian una vez más que ha vuelto la primavera.